Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Jordi Reyes Vidal, estudiante de cálculo número 3, y en esta ocasión, juntamente con mis compañeros, vamos a exponer el siguiente proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Estefany Ponce Castillo. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Caballero Julca. Bueno, ingeniero, continuando con la exposición, hemos realizado el proyecto de investigación del curso cálculo 3, optimización de la cantidad de aluminio empleado en la fabricación de latas para bebidas por la empresa One Holdings. ¿Por qué se eligió el tema? El tema se eligió porque realmente nos gustaría profundizar nuestros conocimientos aplicando las derivadas en las dimensiones de la lata de bebida que pueden permitirnos minimizar las latas de aluminio, presentando como solución en reducir la contaminación ambiental. ¿Por qué fue orientada a la carrera? La empresa multinacional One Holdings será muy importante, ya que aportará un gran valor para ahorrar materia prima en la fabricación de latas de aluminio y así contribuir con no seguir contaminando el medio ambiente. En la descripción general de nuestra empresa multinacional estadounidense que fabrica envases de aluminio para Coca-Cola y en su fin de empresas para el cual utiliza diferentes envases de aluminio. Tomando como ejemplo las latas de aluminio, las cuales se modelan en forma de cilindro circular recto y almacena unos 355 mililitros de líquido. Se ha detectado que la producción de aluminio requiere mucha energía, por la cual es deseable diseñar las latas de bebida de forma que se utilicen la mínima cantidad posible de materia. ¿Cómo surgió la idea? Es rediseñar una lata de aluminio con óptimas dimensiones para minimizar el uso de materia prima, generando menos costos a la vez, gran valor para la deflación de contaminación ambiental, ya que demoró 10 años en degradarse el aluminio. ¿Cómo se implementó la idea? Optimizando las derivadas para lograr y mejorar la minimización en las dimensiones de la lata de aluminio de bebidas en la empresa Grom Holmys. Gracias, le doy pase a mi compañero Raúl. Genial, Famer. En esta ocasión vamos a ver cómo se construyó el prototipo, ¿no? El cual ya está en YouTube y ahí a continuación lo vemos. Hola, en esta ocasión vamos a mostrar nuestro prototipo del proyecto titulado Optimización de la cantidad de aluminio empleado en la fabricación de latas para bebidas por la empresa Grom Holmys. Es una empresa que fabrica latas para Coca-Cola y un sinfín de empresas, la cual utiliza diferentes envases hechos de aluminio. El principal objetivo es reducir nuestra materia prima que contamina el medio ambiente. A la vez, como ustedes se están dando cuenta, ahí mostramos la lata real con sus medidas respectivas, que son las siguientes. Es una altura de 12 centímetros y un radio de 3 centímetros. Ahora, nosotros hemos aplicado lo que es optimización de derivadas, minimizando esas medidas, las cuales obtenemos una altura de 7.67 centímetros y un radio de 3.84 centímetros, lo cual se logró hacer mediante la utilización de derivadas. Ese fue nuestro prototipo del proyecto. Ahora, para hablar lo que es el punto de factibilidad del proyecto, se hizo lo que son las hipótesis. Como por ejemplo, nuestra primera hipótesis, la más resaltante, que hemos usado 2, es esta. Las latas de bebidas reales tienen una altura de 12 centímetros y radio de 3 centímetros. Bueno, eso es lo real, ¿no? Lo cual, al aplicar la optimización de derivadas, se espera lograr una minimización de altura y radio de 7 centímetros, 2.5 centímetros, respectivamente. Esas son las hipótesis que al inicio nosotros nos planteamos, ¿no? A la vez, también hay la siguiente hipótesis, la más resaltante, ¿no? Se gasta excesivamente al obtener la materia prima, que es el aluminio para la fabricación de latas, lo cual, con esta optimización de derivadas, se disminuirá en gran medida dicho gasto. Entonces, esas son las hipótesis más resaltantes. Ahora, describimos nuestra idea, que es el rediseño, ¿no? De esta lata con nuevas dimensiones, al aplicar la optimización de derivadas. Es por ello que, a continuación, vamos a dar pase a lo que son los cálculos, los cuales es la base teórica, ¿no? Para obtener dichas medidas. Como datos, tenemos la lata donde observamos el radio y la altura del cilindro. En este caso, vendría a ser la lata de gaseosa. Bueno, seguimos, ya. El puntito negro que se ve acá encima de la lata es, este se hace referencia como al radio. Y la H es la altura del cilindro. Continuamos, y nos encontramos con que debemos hallar la área, la superficie del cilindro, que se dice que es circular. Y tiene con una tapa recta y una base cerrada. Acá encontramos fórmulas, donde nos dice área 1, que sería igual a pi, este, radio al cuadrado por centímetros cúbicos. Encontramos, este, en las dos figuras que son parecidas, solamente cambiamos el área por 1 y el área en 2. Al costado tenemos el área 3, que acá sí varía, este, nuestra fórmula, donde sería, este, el área igual a 2 pi por radio por altura por centímetro cuadrado, centímetro cúbico, perdón. Y esto nos dice, nos hace saber que es nuestra altura ya, y nuestro radio nos hace saber que son 2 pi por radio. Pasamos a nuestro siguiente cálculo, que sería la tapa y la base cerrada. También encontramos área. Área, y ahora empezamos con nuestras fórmulas, que están, este, acá. En nuestra, en la figura anterior, donde les había mencionado, donde encontramos el área en nuestro radio, con ya las fórmulas aplicadas. Bueno, pasamos a hacer el área total, que serían las dos fórmulas sumadas, que sería la pared del cilindro y la tapa del cilindro. Esto se debe minimizar, para esto es el fin de nuestro proyecto, donde nos dice que el volumen representamos con una B, ya, y este volumen está representado por pi por radio al cuadrado por altura, que sería la H. Y nos dice que es necesario minimizar el área cuando el volumen nos va a dar referencia a lo que ya hemos resuelto, es una función de restricción, que es igual a 355 centímetros cúbicos. Ahora, debemos despejar este H, que es altura, ya, que tenemos este, igual a, por radio, por altura, que sería la H, que nos da este 355. Y seguimos resolviendo, y lo tenemos como área, como altura, que nos da igual a 355, acá lo pueden ver, sobre pi radio al cuadrado. Seguimos en la sustitución de valores de altura en la fórmula del área total, que sería el área entre paréntesis radio igual a 2 pi radio por, abrimos paréntesis 355 sobre pi radio al cuadrado, cerramos paréntesis, más 2 pi radio al cuadrado. Seguimos resolviendo, y obtenemos que para radio, tiene que ser mayor que cero. Ahora, tenemos área, seguimos resolviendo, tenemos que área, abre paréntesis radio, cierra paréntesis, igual a 710 sobre radio, cierra paréntesis, más 2, 2 pi por radio al cuadrado. 2 pi por radio al cuadrado. Este, lo que acabo de mencionar, es este, ya nuestro resultado, lo que hemos resuelto. Seguimos. Que nos dice que para área, va a ser igual a área, por áreas, abro paréntesis, radio, cierro paréntesis, eso nos hace referencia a nuestro ejercicio. Ahora, este, ya. Ahora, tenemos este, acá, nos da una fórmula, y nos dice lo mismo, que para R, tiene que ser mayor que cero. Y tenemos que calcular, que vendría a ser la altura. Entonces, para encontrar H, tendríamos que llenar los siguientes datos, que sería 355 sobre pi R, al cual habíamos visto anteriormente, igual a 355. Ahora vamos a hacer pi, abrimos paréntesis, tendríamos que poner 155 sobre 2 pi. Cerramos. Y esto va a ser elevado a 2 tercios. Y esto va a dar igual a 355 sobre pi. Sobre 355 2 pi. Cerramos paréntesis, y esto va a estar elevado a 2 tercios. Continuamos con, ya, seguimos, seguimos con los cálculos, este, en la altura, seguimos, este, resolviendo nuestra primera formulación, que sería 2, abro paréntesis, 355 sobre 2 pi, cierro paréntesis, estaría elevado a 1 tercio, que me da igual a 2, este radio, y esto es igual a, 7.7 centímetros. Esto nos dice que, debemos minimizar el área, y este, y para poder hacer esto, tenemos que reemplazar el radio y la altura. Ya, y donde encontramos, este, que área total, sería, la, nuestra fórmula anterior, que yo ya la había mencionado, que serían 2 pi por radio por altura, más 2 pi, bueno, abrimos paréntesis, pi, por radio al cuadrado, cerramos paréntesis. Estos tenemos que seguir resolviendo, y nos va a dar, este, una minimizaría de 270.70 centímetros al cuadrado. Y bueno, ahí, así encontramos, este, nuestra minimización, para el, para nuestro envase de lata, para que su modelo cambie, y reduzca las medidas, y haga menos contaminación. Gracias. Es correcto, gracias Stephanie. Ahora, para la validación de dicho, proyecto, hemos realizado, un formulario en Google, ¿no? Este formulario en Google, ha sido, una muestra de 30 personas, los cuales tenemos, gran aceptación. Por ejemplo, ahí estoy mostrando, usted conoce, o usado latas de aluminio, si es que dicen sí, se va a abrir el formulario, y si es que dicen no, pues ahí no se cierra. Eh, les quería mostrar, donde acá están las respuestas. Como por ejemplo, la mayoría conoce, ¿no? Una lata, una lata de aluminio, que sería un 83.3%. Ahora, la segunda pregunta, es, ¿la lata de aluminio, con dimensiones mínimas, de 7.67 centímetros, y un radio de 3.84, tiene grado de aceptación, para usted? Tenemos un 84% de la población, que acepta, ¿no? dichas medidas. A diferencia, que un 16 dice que no. Ahora, pasamos al segundo. Optaría por usar dimensiones, de la lata de aluminio, ya mencionadas, para contribuir al cuidado, al medio ambiente. Tenemos una gran aceptación, del 92%. Ya que, con este proyecto, una, que se va a reducir, el consumo de materia prima, Y también va a generar, más utilidades, para la empresa. Entonces, con ello, estamos validando, nuestro proyecto. Correcto. Ahora, acá, número de interacciones. Por ejemplo, descripción de la solución, eso es referente a las encuestas. Grado de aceptación, de las nuevas dimensiones, minimizadas. La fuente de validación, fue lo que es, Google, formularios en Google. La hipótesis, fue, las latas de bebidas reales, tienen 12 y, 12 centímetros de altura, y un radio de 3. Lo cual, al aplicar, y al aplicar, la optimización, derivadas, lo que ya, mi compañera ha mencionado, en los cálculos, se logra minimizar, a un radio de 7 centímetros, a una altura, de 7 centímetros, disculpe, y un radio, de 2.5. Entonces, está super minimizado, ¿no? Y pues, los criterios de éxito, como ya lo vieron ahí, el gráfico, tenemos un 84% de aceptación. Igualmente, en la siguiente interacción. Ahora, nuestra matriz de hipótesis, hipótesis, hipótesis más críticas, la primera, que siempre lo estoy mencionando, ¿no? La minimización de radio y altura, lo cual, al optimizar derivadas, pues, nos dio, algo aceptable, 100%. la solución de prototipo, pues, ya les he mostrado, es algo que va. Ahora, una segunda hipótesis, que no le he mencionado, se gasta excesivamente, al obtener la materia prima, que es, el aluminio, para la fabricación, de lata, lo cual, con esta optimización derivada, se disminuirá, en gran medida, dicho gasto. Eso le va a generar, ¿no? más rentabilidad, para la empresa, cross-holding. Y bueno, la optimización de derivadas, para hacer todo ello, la base teórica, ¿no? Y el prototipo, que también ya se mencionó. Ahora, la empresa, cron-holding, estará dispuesta a adoptar, las nuevas dimensiones, para la fabricación de latas, para así generar, más utilidad, ante la manda. Pues, es un programa, eh, sería, con un programa, automatizado, ¿no? Para que logre ello. Ahora, la estimación, eh, por ejemplo, para la optimización de derivadas, pues, me muero algo de 5 días, ¿no? Revisando todo lo que es la base teórica. Para el prototipo, eh, algo de 30 días, no, es 3 días, eh, un costo de 50 soles, eh, AutoCup, eh, programa automatizado, un costo de 100, y un tiempo en 2 días. Finalmente, llegamos a lo que son las conclusiones. Conclusiones generales, que son, se logró minimizar las dimensiones de la lata de aluminio de bebidas de la empresa Crowholding mediante la aplicación de la optimización de derivadas, y se obtiene que la lata que se utiliza a la mínima cantidad de materiales son aquellas que la altura es igual a su diámetro. Por lo tanto, la medida mínima son de altura 7.67 centímetros y el radio de 3.84. A diferencia que las latas de las bebidas reales, ¿no? Tienen la altura 12 y un radio de 3. Ahí notan la diferencia, radio 3 y acá 3.84. Y la altura tiene un 12, es la real, y la minimizada es 7.67. Ahora, al aplicar la encuesta de validación de la hipótesis, se tuvo gran acogida con el porcentaje de 84% de aceptación de las nuevas dimensiones de la lata de aluminio. Bueno, también las he mostrado. Y pues, se logró calcular la base teórica de dicha optimización de derivadas. Mi compañera lo ha explicado dichos cálculos. También se plasmó en un video en YouTube, que también lo he mostrado, el prototipo del proyecto. A la vez, mi compañero también lo que es, vale recalcar, ¿no? Ayudar a cuidar el medio ambiente, al utilizar menos materia prima, que es el aluminio, ya que demora 10 años en degradarse. Y eso ha sido nuestra exposición. Muchísimas gracias. Y espero sea de su agrado.